Preocúpate por ti, ya no lo hagas más por mí Tengo un futuro por delante, que se verá mejor sin ti Yo quiero ser feliz, pero aún estás aquí Eres humo contaminante, que no me deja vivir Ya me cansé, de serte fiel, y de que al diario mi mente es un idiotez No puede ser, que seas tan cruel, que extraña forma la tuya de querer Eres tóxica, te quiero lejos de mí Ya no puedo estar, ni un minuto más aquí Voy a prosperar, porque lo tuyo no era amor, era pura enfermedad Y si soy yo, Kevin Pineda Ya me cansé, de serte fiel, y de que al diario mi mente es un idiotez No puede ser, que seas tan cruel, que extraña forma la tuya de querer Eres tóxica, te quiero lejos de mí Ya no puedo estar, ni un minuto más aquí Voy a prosperar, porque lo tuyo no era amor, era pura enfermedad No puede ser, que seas tan cruel, que extraña forma la tuya de querer